El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, liderado por el alcalde José Cueva González, en acción coordinada con el prefecto ingeniero Montgomery Sánchez Reyes, continúa con la pavimentación asfáltica de las principales calles del casco urbano, tal como se había anunciado oportunamente por los distintos medios de comunicación en los propósitos de mejorar el ornato de la ciudad. La obra se reinició la mañana del martes en la avenida Héroes de Panupali y continuará por otros sectores que se están acondicionando de parte del Gobierno Municipal para la colocación de la carpeta asfáltica, según así lo informó el ingeniero Edinson Naranjo, director de Obras Públicas Municipales. Según la fuente oficial, la avenida 8 de noviembre está prácticamente lista para la colocación del asfalto y se conoció que está gestionándose ante el Ministerio de Obras Públicas la colocación de guardavías en varios sectores, así como ante la CENEL la iluminación pertinente, todo para que la obra quede de lo mejor, tal como son las aspiraciones tanto del alcalde como de todos quienes hacen la presente administración municipal. Paralelamente a la obra señalada en convenio bipartito con el Plan Binacional, la Municipalidad de Piñas está realizando el cambio de 4.000 metros lineales de tubería del sistema de agua potable, el mismo que empata desde la planta de tratamiento ubicada en Piñas Grande hasta los tanques de reserva en la Ciudadela 28 de Mayo, así como el mejoramiento de la planta de tratamiento, colocación de ciclones y otra implementación moderna. Igualmente bajo el mismo sistema en coordinación con la Junta Parroquial, la Municipalidad está realizando en piedras el tendido de las redes y la construcción de una moderna planta de tratamiento para dar por primera vez a la población el servicio de líquido vital, obra que la han venido solicitando desde hace muchas décadas y que se ha concretado durante la presente administración del alcalde Cueva González. También se está repavimentando con hormigón rígido varios sectores de las calles, lo que contribuirá a mejorar el ornato de piñas que está próximo a celebrar el 72º aniversario de cantonización el próximo 8 de noviembre. Se recordó además que la Municipalidad durante la presente administración ha construido, entre otras obras, un espacioso mercado centro comercial popular, un distribuidor de tráfico motorizado en Buenaventura, lo que incluye los monumentos al arriero y a la naturaleza. Ha realizado varios trabajos en los sectores urbanos y rurales, unas veces por administración directa y en otros mediante el sistema de contratación pública.